¡En vivo! ¡En vivo! ¡Escúchenlo! ¡Muévense! ¡Muévense! Davis ¡VOOOOO! ¡Sumbid arriba! ¡Sumbid arriba! ¡Sumbid arriba! ¡Eso! Mientras va pasando tiempo, más y más te voy llamando No puedo venir sin verte, si no estás que yo me muera No importa que abren la gente, quiero amarte para siempre No importa que abren la gente, quiero amarte para siempre ¡Eso! ¡Y esa buena vida! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es nacido! ¡Eso es nacido! ¡Ey! ¡Eso es nacido! ¡Ey! ¡Eso es nacido! No importa que abren la gente, quiero amarte para siempre No importa que abren la gente, quiero amarte para siempre ¡Eso! 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 ¡Muy avance! ¡Para ver! ¡Ahora el instruido por todos ustedes! ¡Y todos! ¡Si ustedes! ¡Eso! 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 ¡Donde está el hermano! ¡Sundé! ¡Donde está el hermano! ¡Sundé! ¡Ahí! ¡Muy vino! Mientras va a pasar los tiempos, así más me voy llamando No puedo venir sin verte, si muertes que yo me muero Me corta que relaje, me quiero amarte para siempre Me corta que relaje, me quiero amarte para siempre Mi corta que relaje, me quiero amarte para siempre Me corta que relaje, me quiero amarte para siempre No importa que me recibe, quiero amarte y pareciera No importa que me recibe, quiero amarte y pareciera ¡Arriba! ¡Quieras a mi mamá! ¡Eh! ¡Eh! ¡A la sabor! ¡Vamos a dormir! ¡Los anísicos! ¡Quieres tus chonis! ¡A ver! ¡Casa Luis! ¡Suga! ¡Siga bailando, siga gozando por amor! ¡Eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡La mano se arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buena conmita mamita! ¡Oh! ¡Buena conmita mamita! No importa que me recibe, quiero amarte y pareciera No importa que me recibe, quiero amarte y pareciera No importa que me recibe, quiero amarte y pareciera No importa que me recibe, ¡Arriba los chutas y chonelos! Si fuera ayer Que va a ser esa vez Aquí están Listo y su pelo amor Ahora sí la gente dice la gente ¡Arriba! La gente lo dice ¡Por favor! La gente lo dice ¡Por favor! La gente lo dice ¡Por favor! ¡Ven a ser! ¡Súbelo para arriba! ¡Súbelo para arriba! ¡Súbelo para arriba! ¡Súbelo para arriba! ¡Eso no lo vale! ¡Eh! ¡Con su corazón! Corazón Deja de sufrir Corazón Corazón Deja de llorar Corazón Ahora sí te estás Y te sientes En su amanecer El dolor Toc a poco te amará ¡Y los gustos son los gustos! ¡Sí! ¡Sí! Si muy triste estoy ¡Tres de como a veces! ¡Lorar! ¡Sí borracho estoy! ¡Yo solo tomo a llorar! ¡Sí! 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 Si su tiempo está Mediendo quiero estar ¡Eso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y los gustos son los gustos! ¡Sí! 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 ¡Eso! ¡Erruba! ¡Eso! ¡Suéltanos soldados! ¡Ey! ¡Ey! ¡Suéltanos soldados! ¡Ey! ¡Ey! ¡Obede así! ¡Me entreta un pasino! ¡Ey! ¡Que se desplacina! ¡Si! ¡Si! ¡Que se desplacina! ¡Ey! 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 Deja de sufrir, corazón, corazón Deja de llorar, corazón, corazón Si me sientas desmaneces Me pongo a llorar Si te ríes de estar, te pongo a meter Si borraqueta, te pongo a llorar Si te ríes de estar, te pierdo quiero estar Si te ríes de estar, no sé qué va a pasar ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¿Dónde está el barrio? ¡Mazalere! ¡El Chuna! ¡Mazalere! ¡El Chuna! ¡Mazalere! ¡El Chuna! ¡Mazalere! ¿Dónde está el barrio? ¡Mazalere! Ahora sí le mandamos a las mujeres ¡Mudice! Si muy triste estoy, me pongo a meter Si borracho estoy, me pongo a llorar Y yo sigo sufriendo estoy, me ña no puedo estar Si tomando esto, no sé qué va a pasar ¡Mudice! ¡El Chuna! ¡Mudice! ¡Eh! 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 Gracias, amigos. No lo sé si me llaman. ¡Y volamos! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde está el bloque mazalere? Ahí yo quiero saber dónde está el bloque mazalere. Levante los sombreros arriba. ¿Dónde están los chutes choleros? Ahí están. Ahí están. Qué bonito. ¿Dónde están los pasantes? A ver. Los pasantes. Ahora sí.